¡Y! ¡Es el cumpleaños de Axo ya! Lo voy a escribir Happy birthday to you Happy birthday, Mr. President Happy birthday to you Happy birthday, Axo, sir Happy birthday, Axo, sir Happy birthday to you ¿Eh? Imagínate que en tu cumpleaños te llegue tremenda obra de arte ¡Dios! Mira, hay unas acá de series animadas Del 2000 y 2020 Uy, esto va a estar bueno Coraje, el perro cobarde Mira, vamos a poner en God, leyenda Épico ¡Dios! Ok, esta va a ser Me gustaba Esta va a ser Te ves en cuando La veía No, mira, esta va a ser La veía Porque no había Nada más Mala Una mierda Aberración Y no la he visto ¿Ok? Aquí sí me voy a ir Crítico Crítico Coraje, el perro cobarde Me gustaba American Dad La veía porque no había nada más en la tele Esto No la he visto Estos Tampoco me acuerdo haberla visto Los Backjordigans Yo alcancé a ver Backjordigans Y me gustaban Obviamente ya no Pero en su momento Los Backjordigans Me resultaban interesantes Esto No lo he visto Esto No lo he visto Ben 10 La primera A mí me parece God, leyenda Épico, dios La primera adaptación De Ben 10 Era Muy buena Muy buena Esto No lo he visto Las aventuras De Billy y Mandy Me gustaba Me gustaba bastante Bob Esponja God, leyenda Épico, dios No lo he visto Brandy, el señor bigotes Lo veía porque no había nada más en la tele Y porque lo pasaban a las 5 de la mañana Cuando me estaba yendo para el cole Esta Carmen Sandiego Se llamaba una madre así No la vi nunca Chowder Chowder era muy buena serie Pienso que es una de las series de Cartoon Network Más infravaloradas De la historia Me parece a mí Increíble Y la voy a poner God, leyenda Épico, dios Esto No lo he visto Esto no lo he visto Laboratorio de Dexter Pa' aquí, pa' arriba Pa' pa' Por supuesto Digimon Digimon nunca lo vi Ni Doraemon tampoco ¿Qué? Ni las 3 brujitas De mierda Tampoco Dragon Ball Dragon Ball Nunca lo vi ¿Qué pensaron? ¿Que lo iba a poner en mala? ¿En una mierda? ¿En aberración? No, no me lo dejaban ver Dragon Ball Amigos Y pues nunca lo vi Ed, Ed y Eddy Yo lo pondría en God Leyenda Épico Dios Esto era Chinchún y chanchún Una madre así Me parecía Asqueroso Me parecía una mierda Sin más Era una mierda Épico Nunca vi la caricatura De Doctor No, del Agente Gadget ¿Cómo era? No me acuerdo Inspector Gadget Épico Esta no lo vi Épico Esta de Gravity Falls Épico Me gustaba Sin más Épico Esta me gustaba mucho El del maravilloso mundo De Gumbal Uy, esto me encantaba De pequeño Loco Jantaro Se llamaba, ¿no? Jantaro Sí me gustaba mucho Jantaro era God Un show más Va a God Leyenda Épico Dios Hora de aventura Mala Hora de aventura A mí no me gustaba Esto X Oh Jake Lone El dragón occidental God Leyenda Épico Dios Y además tenía lore Tenía bastante lore Muy buena Esta nunca la vi Jimmy Neutrón Dios God Leyenda Épico Dios Johnny Bravo Dios God Épico Leyenda Dios Johnny Test Uy, a ver Johnny Test Yo lo veía Porque no había nada más en la tele Pero ya siendo objetivo Era mala Johnny Test Era muy mala Era una mierda Para ser sincero Era una mierda Para ser sincero Justice League A ver Esta no es la imagen De la serie que yo vi De Justice League Pero me gustaba Qué imposible A mí me gustaba Un chingo Además que fue mi primer crush Llama, grita Si me necesitas Y a Oh KND Los chicos del barrio Dios mío Qué serie Tenía lore además Qué serie Hermano Qué serie en verdad Era God Esto no tengo ni idea Qué era Recreo Me gustaba Me gustaba bastante Los pingüinos De Madagascar Voy a pasar esto A aberración Ok Lo estoy replanteando Y chum chum y chan chan Van a aberración Los pingüinos De Madagascar La veía porque no había más En la tele Esto no sé qué es 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 Esto A ver Sé qué era Pero Nunca la vi Esto igual Sé qué es Pero nunca la vi Family Guy Family Guy me gusta Me gusta Family Guy Esto no Los padrinos mágicos Me gustaba La pondría aquí arriba Pero es que lo que han hecho Con los padrinos mágicos Es una porquería La pantera rosa Me gustaba El Tiri Tiri Phineas y Fer Me gustaba Este Lo veía porque no había más En la tele No me acuerdo el nombre Pokémon Nunca llegué a verlo Amigos Power Rangers Lo veía porque no había más En la tele Esto no sé qué es Esto no sé qué es Esto no sé qué es Scooby-Doo El que hay de nuevo Scooby-Doo El de What is Scooby-Doo Coming up for you Ten stone Ese es bueno Si estamos hablando de ese Me gustaba Este no me acuerdo el nombre Ay, ¿qué puse? ¡No! Era Los Simpsons Los Los Simpsons Evitemos pensar En los últimos 10 años Imaginemos cosas chingonas Carajo Imaginemos cosas chingonas Carajo Nunca vi Sonic Nunca vi Sonic Nunca vi Sonic South Park God Épico Leyenda Dios Qué buenos especiales Se marcaron ahorita Para Paramount Me falta ver el segundo Ya me spoileé en TikTok Spider-Man God Épico Leyenda Dios Esto llegué a verlo Me parecía malo Lo siento Sé que tiene mucha fanbase Esto llegué a verlo Y me pareció una mierda Esto no me gustó Tampoco Me parecía malo La verdad Las chicas superpoderosas Me gustaban Las supernenas Les dicen en España Teen Titans Go God Leyenda Épico Dios No lo conozco Esto llegué a verlo Alguna vez Y me pareció malo Vaca y pollito Increíble Que una serie De una vaca Y un pollo Adoptados por mitad De personas humanas Me parezca más God Que esto Pero sí Wings Uy si llegué a ver esto Era una mierda Esto no Esto no Esto no Esto no Esto nunca lo vi Pero vi el meme De muy rico todo Pero Miraculous El Miraculous Nunca lo vi Teen Titans Go Me parece buena La verdad Y este es Este es Mi tier list Está bien No 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 South Park Debería estar Por encima De todas Mira Quieres que te acomode Estas por encima Te pondría A South Park Después a los Simpsons Bob Esponja Vaca y pollito Dexter Eddedi Eddie Shauder Te lo pondría Aquí Por encima De esta Jantaro Y está bien Showmas Está bien Ahí Esta yo la pondría Definitivamente Me gustó mucho más Cartoon Network Que Nickelodeon Definitivamente Esto aquí Es que Kned era muy bueno Loco Kned era increíble Yo creo que así sería El orden Muy de acuerdo contigo Épico Olé Ya me cansé De los tier list Ya me cansé De que la gente Diga que estoy Jodidamente mal De la puta cabeza Además que ya estoy Viendo en Twitter Juan acaba de terminar Con su carrera A los que no están De acuerdo con mis tier list Cómanse Una poronga ¿Ok? Una poronga Hush No Gracias por ver el video.